¡Suscríbete! Llenos de barro una vez más ¡Avanza! Siempre mirando hacia adelante Preparados para entrenar Sé un contendiente amistoso ¡Juega! Juega y no temas el fracaso ¡Entrena! Convirtamos en goles Tus ganas de triunfar Los sueños nacen con esfuerzo y dedicación Jugando en equipo Llegará nuestra ocasión Los astros del balón directos a la final Tendrá nuestro equipo el liderazgo ¡Gol a gol! Arriba, chuta, la victoria es tuya Ruge el estando recordando a Lina Zuma Arriba, chuta, la victoria es tuya Los goles se suceden, reino, se y en su va Arriba, chuta, la victoria es tuya Ina Zuma y le denes Ina Zuma ¡Vamos Reymor! Te hará un campeón La decisión de Yu La decisión de Yu Arriba Arriba La Royal Academy Ha pasado la primera eliminatoria 10 a 0 Eso es ganar a lo grande Pues no, ha ganado El Instituto Zeus Será una broma, ¿no, Celia? Venga ya ¿Cómo va a caer la Royal Academy en el primer partido? Además, que pierdan 10 a 0 Es imposible que la Royal pierda por más de un gol Dime, Celia ¿Cómo ha sido posible? Les marcaron con unas técnicas que nadie había visto Los jugadores de la Royal no pudieron hacer nada La Royal que conocimos Eso no es posible Nosotros conocemos la fuerza y la capacidad de la Royal Academy Y te digo que no puede ser Son un equipo muy bueno Pero si además tienen ayuda en el equipo No, mi hermano No jugó el partido Recordad que Jude sufrió una lesión jugando contra nosotros Decidieron que como iba a jugar contra una escuela desconocida Sería mejor reservarle para los partidos importantes Y por eso mismo, el Zeus les arrasó Y cuando Jude quiso salir a jugar a pesar de la lesión Ya fue tarde Entonces Jude no... No me lo puedo creer No puede ser Tranquilízate que te va a dar algo Ya, ¿cómo quieres que me calme? Que Jude Sarva haya perdido ¡Es imposible! ¡Eh, Mark! ¡Capitán! La Royal Academy no puede haber perdido No pueden haberle marcado 10 goles ¡Jude! Hola, Mark ¿Vienes a reírte de mí? ¡No, por supuesto que no! ¡Jude! Pero Jude... ¿Pero qué te pasa? ¡Devuelve el tiro! ¡No! La Royal Academy no había perdido un solo encuentro en 40 años Nunca pensamos que este mito pudiera acabar algún día Por eso mismo nunca imaginamos otro resultado que no fuera la victoria Y por eso El partido se acabó antes de que tuviera la oportunidad de poder tirar de nuevo Cuando Jude salió al terreno de juego Sus compañeros no eran capaces de seguir jugando Así que el árbitro decidió dar por terminado el partido Hasta ahora no había hecho más que pensar en el fútbol todo el día A todas horas Jamás pensé Que esto pudiera acabar así Pero... El fútbol se ha acabado para mí Eso no es verdad El fútbol seguirá formando parte de ti Al menos hasta que no decidas darle la espalda ¡Jude! 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 ¿Y no tienes hermanos? ¡Claro! ¡Celia es mi hermana pequeña! ¡No! No me refería a... ¡Ay! ¡Ay! ¡En esta familia! Solo estoy yo ¿De verdad? ¿Una habitación tan grande solo para ti? ¡Je! ¡Hala! ¡Qué revista de fútbol tan vieja! ¿No? Bueno, sí Es que tú no sabes por qué empecé a jugar al fútbol, ¿verdad? No. No me extraña. Nunca antes se lo había contado a nadie, así que... ¿De qué se trata? Mis padres fallecieron cuando se estrelló el avión en el que iban. Hola. Mis padres viajaban mucho por todo el mundo, así que Celia y yo solíamos quedarnos solos. Pero cuando sucedió el accidente, nos quedamos solos de verdad. Pobrecillos. Mira que quedarse solos tan pequeños. ¿Y ahora qué pasará con ellos? Esta revista es una de las pocas cosas que dejaron. Cuídala bien. No nos quedó ni una sola foto de la familia. Y con lo pequeños que éramos, no recordábamos cómo eran nuestros padres. Esto fue lo que nos quedó. Este era el único vínculo que me unía a mi padre. Por eso empecé a jugar al fútbol. Cuando golpeaba al balón, me sentía como si estuviera más cerca de mi padre. ¿Yud? Bueno, así fue al principio. Golpear al balón era muy divertido. Pero luego quería chutar para ganar partidos. Y el fútbol se convirtió en una cosa donde importaba ganar. Lo importante era ganar usando cualquier método. Por eso llegué a pensar que Ray Dark era un genio. Él, precisamente. Así que una revista. Creo que tú y yo somos iguales. Mi abuelo también se murió y se trataba de un portero de fútbol estupendo. David Evans. Un portero de legendario talento. Y el entrenador del Inazuma Eleven. Pero si lo conoces. Bueno, sí. Reunimos todos los datos tuyos y de tu abuelo. Me han dicho que a mi abuelo le gustaba tanto darle al balón a todas horas que casi se le olvidaba comer. En eso sois muy parecidos. Los dos igual de locos por el fútbol. ¿Eh? Que yo soy un loco del fútbol. Bueno, no importa. Cuando conseguí leer el cuaderno de entrenamientos de mi abuelo, yo también empecé a darle al balón de fútbol. Por eso digo que tú y yo somos iguales. Así que tú y yo somos iguales, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Que no te parece bien? Oh, no. No se trata de eso. ¿Cómo se encuentra mi padre, Peter? Puede estar tranquila, señorita. Iremos a verle cuando hayamos acabado. Por cierto, le traigo un mensaje de su parte. Dice que ahora que ha empezado el torneo de fútbol frontier, no debe ir a verle tan a menudo. Pues no dejaré de hacerlo. Precisamente eso mismo fue lo que le dije que usted respondería. Ah, y esto es... ¿Qué es? Ignoro completamente lo que contiene. Y ahora, si me disculpa de nuevo... ¿Pero qué es esto? Por lo visto, su autobús dio una vuelta de campana. No obstante, los jugadores del Inazuma Eleven decidieron participar en el partido. Aunque tuvieran que arrastrarse hasta llegar al estadio. Pero recibieron una llamada en la sede del torneo nacional, que presuntamente venía de su parte. En ella se decía que no iban a poder jugar el partido. Ahora sabemos que fue Ray Dark quien hizo la llamada. Pero todavía hay más. ¿Te acuerdas del instituto oculto contra el que jugamos? Ray Dark se encontraba detrás de lo que pasaba en ese instituto. Nelly. Él es el vicepresidente de la Asociación de Fútbol de Secundaria. Pero te digo una cosa. Aunque haya desaparecido de la escena, debemos estar muy atentos a lo que pueda pasar. ¡Chicos! ¡Nuestro rival en el partido de la segunda ronda es el Instituto Farm! El Instituto Farm está rodeado de montañas y sus jugadores entrenan en medio de la naturaleza. Poder jugar en pleno campo, ¡qué suerte tienen! ¡Seguro que todos van a su aire! Aquí dice que lo que tienen es una defensa impenetrable llamada Muralla Infinita. Esa es la razón de que no hayan recibido un solo gol. ¿En todo el campeonato? Sí, ni un solo gol. No es que sean muy fuertes a la hora de tirar. Pero si han conseguido llegar hasta esa fase, es por la defensa impenetrable que tienen. Está bien, pues entonces solo tenemos que romper esa defensa impenetrable y todo arreglado. ¿Solo tenemos que romperla? Como si eso fuera tan fácil. Entonces no la llamarían defensa impenetrable. Significa que no se puede atravesar. Sí, claro, capitán, eso mismo. Entonces debemos atacarla con la fuerza del diamante que es irrompible. ¿Qué? ¿Que la ataquemos con el diamante? Hasta las defensas impenetrables pueden romperse. Necesitamos tener la dureza del diamante. Lo que significa que... ¡Más entrenamientos especiales! ¡Eso se llamará cabezado Kung Fu! Oye, Willy, cada vez te das más prisa en darle un nombre a las jugadas. Es el entrenamiento especial. ¿Especial? Juego y leo todos los mangas que tengo esperando mejorar mi capacidad para darle nombre a las nuevas técnicas que se inventen. ¿No es lo que hace siempre jugar y leer en vez de entrenar? Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos... ¡Sam, pasa! Un, dos, tres... ¿Qué haces, Sam? Lo siento. Quería darte un pase como hago siempre, pero... Por favor, procura pasarme bien, ¿vale? Sí. ¡Cabezado Wolseye! ¿Por qué has hecho eso, Jack? Qué extraño si yo estaba rematando como siempre. ¡Dos! He aumentado la velocidad de mi tiro y yo sin enterarme. ¡Vamos, Kevin! ¡Tornado Dragón! ¡Tornado! ¡Dragón! ¡Vaya, me habéis metido un gol! Otra vez, chicos. ¡Vale, he sojado! ¡Dragón! ¿Por qué no hemos marcado? ¿Habré chutado mal sin querer? No, Kevin, tu tiro ha sido perfecto. Igual que el mío. Pero, ¿por qué será? ¿Será que no estáis bien? Bueno, más ánimo. Recordad que nos tenemos que enfrentar al farm. ¿Qué ocurre? ¿Qué les pasa a todos? No sé, están muy raros. No han marcado con el Tornado Dragón y eso sí que es muy grave. Tendrán algún problema físico. Eso no es posible. Digamos que a Timmy le hubiese afectado el cabezazo Kung Fu, pero los demás solo tenían que correr. En eso no hay problema. Tal vez están agotados de tanto entrenar en el dichoso campo de entrenamiento, Centella. Creo que no es por eso. ¿Eh? ¿A qué te refieres? Me refiero a lo mucho que han crecido en técnicas y capacidades. Explíquemelo para que pueda entenderlo. Sus capacidades físicas han aumentado, pero todavía no se han dado cuenta de ello. No solo eso, no han conseguido entender cuánto ha aumentado la capacidad física de sus compañeros. Y no consiguen coordinarse bien. Entonces, si no hacen nada, el equipo desaparecerá. Nunca imaginé que crecer en habilidad fuese malo. Pues a pesar de todo, vamos a tener que jugar contra el Instituto Farm. ¡Toma! Vosotras debéis comportaros como siempre. ¿Entendido? ¡Sí! ¡Venga, chicos! ¡Ha descansado un poco! ¡Eh! ¡Tengo bebidas fresquitas! ¡Sí! ¡Un delicioso y refrescante limón! ¡Oh! ¡Qué rico! Oye, Nelly, ¿cuándo has tenido tiempo para preparar todo esto? En mis ratos libres. Así que entonces te preocupas por ellos, ¿eh? Solo me preocupa que pierdan y dañen nuestra reputación. ¡Venga, devuelta al entrenamiento! Así que el presidente de la Junta también cree que Ray Dark es peligroso. Sí. Pero todavía no sabemos qué trama. Debemos estar alerta. Sí. ¿Deberían saberlo? No debemos preocuparles con estas cosas. Además, Mark ya lo sabe. ¿Qué lo sabe? Puede parecer algo ingenuo, pero sabe que dentro de lo magnífico que es el campeonato de fútbol frontier, se esconde algo peligroso. Oye, Mark, ¿de verdad crees que romperemos la muralla infinita? ¡Claro! ¡Vamos de frente y con más fuerza! Pero como estamos ahora, no podemos. Tranquilos. Recordad que contamos con el pájaro de fuego y el super relámpago. ¡Podemos hacerlo! ¿Y podremos marcarles? Por supuesto. Si le echamos ganas, lo lograremos. Oye, Bobby. ¿Ah? ¿Y si probáis el tripegaso? Ah, sí. Es verdad. Nuestro famoso tripegaso. Pues claro. ¿Y qué técnica es esa, Bobby? Una técnica de respiración que teníamos mi amigo Eric, yo y otra persona más. Una técnica triple. ¿Una técnica que necesita que los jugadores coordinen la respiración? Dime una cosa, ¿quién es ese Eric y de qué le conoces? Un amigo que iba al colegio con nosotros cuando vivíamos en Estados Unidos. Además, era buenísimo jugando al fútbol. Ah, sí. Nuestro equipo ganó la Liga Estadounidense Infantil de Fútbol. Además, fue nombrado mejor jugador del torneo. Era un auténtico genio. La gente le llamaba el mago del campo. ¿Dices el mago del campo? ¡Cómo mola! Tenéis que presentármelo. Oye, ¿y dónde vive ahora vuestro amigo Eric? Eric murió. Pero, Bobby, yo creo que eres capaz de enseñarnos la técnica del tripegaso. ¿No te parece? Es posible. ¿Qué? Venga, enséñanoslo ya. Es que cuesta explicarlo con palabras. ¿Esto puedo? ¿Por qué ha de ser así? Para que las fuerzas coincidan de esta manera. ¿Lo ves? Y entonces... ¡Ah, claro! Ya lo he pillado. ¡Qué interesante! Hermanito, ¿qué estás haciendo aquí? ¿No ves que ya no es necesario que te escondas? Es que ahora mismo son demasiado brillantes para mí. Me he enterado de lo del Zeus. Es una pena. ¿Una pena? ¿Por qué iba a sentir pena? Cuando vi lo que estaba sucediendo en aquel partido, lo que sentí fue vergüenza. Humillación. Yo no... Solo hay una persona capaz de chutar así. ¿Qué? ¡Axel Blaze! ¡No, Axel! Escúchame, mi hermano esta vez no ha venido a espiarnos. Es la verdad. ¿Tu hermano? Sí, es cierto. Ven. Sí. ¿De verdad te sientes tan humillado? ¡Claro que sí! ¡Quiero derrotar al Instituto Zeus! ¡Pues entonces, hazlo! Imposible. La Royal Academia ha sido eliminada del Torneo del Frontier. ¿Acaso no quieres vengar la derrota? ¡Dime, Yun! ¡Dime, Yun! ¡Dime, Yun! ¡No! ¡No! Hay un método para eso. Hasta ahora solo has podido jugar con Mark como adversario. ¿No has pensado en cómo sería jugar a su lado? Creo que podemos empezar ya. Lo siento, ¿no podríamos esperar un poco más? Entrenador, por favor, haga algo. No. Todavía nos falta alguien. Nos falta alguien, nos falta. Pero si ya estamos todos... ¿Y Jack? En el cuarto de baño. Pero volverá enseguida. Y tenemos un equipo completo. Según las normas del torneo, si un equipo no ha salido al terreno de juego en el plazo de 30 minutos, será descalificado. ¿Pero qué pasa, entrenador? ¿A quién estamos esperando? ¿Que nos van a descalificar del Torneo Nacional? ¡Oh, no! Mark, dile algo al entrenador. Eres el capitán, ¿no? No me he enterado, pero si el entrenador dice que todavía no, ¿por qué no esperar? Queda un minuto. Por favor, que nos van a descalificar del partido. Falta alguien, pero ¿quién será? No tiene que venir nadie. Sí, ya han salido todos los demás. ¿Por qué no comenzamos el partido, entrenador? Tenéis 30 segundos. Por favor, entrenador, ¿pero quién tiene que venir? ¡Díganoslo! Ya está aquí. ¿Qué? ¿Yuden en el Instituto Raimond? ¿Pero qué podrá hacer él con un equipo que se encuentra deshecho? Es el segundo partido del Torneo Nacional contra el Instituto Farm. En el siguiente episodio de Inazuma Eleven, romped la muralla infinita. ¡Esto es fútbol al rojo vivo! ¿Qué pasa con el Raimond? ¿Se van a retirar del partido? Sí, ya han salido todos los demás. ¿Por qué no podemos comenzar el partido, entrenador? Tenéis 30 segundos. Por favor, entrenador, ¿pero quién tiene que venir? Díganoslo. Ya está aquí. ¡No puede ser! ¡Romped la muralla infinita! ¿Qué significa esto? Sharp, no hay duda, se trata de él. Es Jude Sharp, el capitán de la Royal Academy. ¿Qué pasa aquí? ¿Se puede hacer eso? ¡Esperen un momento, por favor! ¡Lo encontré! Artículo 64, párrafo segundo del reglamento del torneo. Si un jugador termina su traslado antes de comenzar un partido, podrá inscribirse en un equipo del torneo sin ningún problema. ¿Entonces se ha ido de la Royal para jugar con el Raimond? Se han traído a ese tío porque creen que si no, no podrán ganarnos. Vale, no te preocupes. Porque aunque se traigan a uno o dos jugadores como él, nunca podrán derribar nuestra defensa. No puedo retirarme de esta manera. Chicos, quiero la revancha contra el Instituto Zeus. Sharp, te entiendo perfectamente. Y sé que no eres el absoluto de esos que se rinden por las buenas. ¡Qué cabezonería! A mí me tranquiliza un poco. Con Sharp en nuestro equipo venceremos a la defensa del Instituto Pharma, aunque no tengamos ninguna técnica. ¡Muy bien! ¡Vamos a por ellos! ¡Sam al banquillo! ¿Qué? Sharp ocupará tu puesto. ¡Pero, pero, pero, ¿yo? ¡Sam! 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 ¡Por ahora tienes que mantenerte en la reserva! ¡Pero piensa que no se sabe cuándo podremos necesitarte en el partido! ¡Ah! ¡Ya! Comienza la segunda ronda del torneo del fútbol frontier. El Instituto Pharma, el equipo de la defensa impenetrable que no ha concedido ni un solo gol por el momento, contra el Raymond, que consiguió remontar en el último instante al Instituto Suriquén. Y ahora que Sharp se ha unido a sus filas, ¿conseguirán por fin romper la infranqueable defensa del Pharma? ¡Comienza el partido con el saque del Raymond! ¡Al ataque! ¡Vamos! ¡Al ataque! ¡Entran en el campo contrario con gran decisión! ¡Kevin! ¡Muy flojo! ¡Me lo quedo! ¡Ahí va! ¡Han tenido un gran fallo de coordinación! ¡Demasiado flojo, Steve! ¡Pasa con más fuerza! ¡No pasa nada! ¡Ahora vamos a cerrar! ¡No! ¡No consiguen coordinarse! ¡Parece que el entrenamiento de ayer no fue suficiente, chicos! ¡Dos! ¡Eh! ¡La has lanzado demasiado alta! ¡Bien! ¡Demasiado fuerte, Bobby! ¡Archel! ¿Qué le pasa al Raymond? ¡No han conseguido dar ni un solo pase bien! ¡Y por el hueco que han dejado bien en la contra del Pharma! ¡Es mío! ¡Regate! ¡Vamos! ¡Sin problemas para el portero! Tranquilos, chicos. La salud es lo primero. ¡Entrenador! Para la segunda parte, haz lo que te digo. Quiero que sepas cuál es la fuerza de Mark y de los demás. ¿La segunda parte? Con diez minutos me basta. ¡Y el Raymond pierde de nuevo el balón! ¡Max! ¡Don! ¡Esta es la técnica definitiva del Pharma! ¡Super Balón Rodante! ¡No falta! ¡Soy más lentos que una tortuga! ¡Barrido defensivo! ¡Cuidado! ¡El pulón! ¡Tol, cógela! ¡Va muy fuerte! ¡Tiro, zaga, Tol! ¡Gol! El Instituto Pharma se pone por delante. Ha sido todo un golazo. Sabiendo que jamás les han marcado un solo gol, parece que la victoria puede ser suya. ¡Tranquilos, chicos! ¡La salud es lo primero! ¡Vamos! ¡No pasa nada! ¡El partido apenas acaba de empezar! Con esto ya lo tengo todo. Todd defiende dos pasos más atrás desde donde lo hace siempre. ¿Eh? Además de eso, Max, cuando vayas a pasar a Axel, debes hacerlo tres pasos antes y a Kevin le pasas dos pasos y medio antes. ¿Eh? ¡Chicos, nos metemos en el partido! ¡A defender! ¡Todd, bajas demasiado! ¡Sube un poco más! ¡No, si ya lo sé! ¡Pero Shark me ha dicho que... ¡Que zarpa! ¡Me ha dicho que debo pasar a Max antes de cuando lo suelo hacer! ¿Eso ha dicho? Bueno, pues vamos a ver cuál es el plan del gran creador de juego. ¡El farm está organizando su jugada ahora! ¡Chicos, que no pase! ¡Todd, pasa, Bobby! ¡Tres pasos después! ¿Cómo que tres pasos después? ¡Ahí va el pase! ¡Max! ¡Espera, Bobby! ¡Ahora! ¡Oy! ¡El pase del Raymond ha sido perfecto! ¡Así se hace, Bobby! ¡Muy bien! ¡Aguanta así más! ¡Ahora pasa, Kevin! ¡Dos pasos y medio después! ¡Todo mío! ¡Tremate! ¡Dragón! ¡Despeje de leñador! ¡Impresionante parada del portero Green! Ha sido moco de pavo. Pero por primera vez en este partido el Raymond ha atacado tal como suele atacar siempre. ¡Genial! ¡Estupendo Shark! Se nota que eres un genio a la hora de crear juego. No me llames genio por esta tontería. ¿Qué quieres decir? Bueno, es solo que no os habíais dado cuenta. Solo eso. Habéis mejorado enormemente vuestra eficacia y capacidad en todos los aspectos a la hora de correr o al tirar. Y claro, como seguís actuando como si fuera igual que antes, era muy normal que surgieran errores. Así que por eso estábamos fallando los pases, ¿no? Solo me he limitado a corregir esos errores. Claro, entonces por eso Sharp está... Solo dices... ¡No se está intentando dominar de nuevo! ¡Muy buen pase, Nathan! No os emocionéis tanto por haber acertado unos pases de nada. Es mejor que no os paséis de listos. ¡Trama! 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 ¡Kabin! ¡Tornado! ¡Dragón! ¡Muy bien! ¡Muralla infinita! ¡Ahí está! Podemos ver la técnica que ha impedido que el Instituto Farma haya recibido un solo gol. ¡La muralla infinita! Ni un pedo de vaca. ¡Y suena el silbato! Termina la primera parte con 1 a 0 a favor del Instituto Farma. ¡La muralla infinita! ¡Venga, Ani! ¡Chico! Todavía no hemos perdido el partido, ni mucho menos. Podemos darle la vuelta. Ahora jugaremos con Kevin de único punta. ¿Eh? ¿Un solo punta? Puede que la muralla infinita sea temible, pero tiene un punto débil. ¿Punto débil? La muralla infinita necesita que haya tres personas para formarla. De modo que si Kevin finge que va a atacar, puede alejar al defensor número 5 del 4. Y así impediríamos que levanten la muralla infinita. ¿Ah? ¿Así que eso era todo? Espera un momento. No estoy de acuerdo en absoluto. ¡Ese no es nuestro fútbol! Axel y Kevin, los dos en la punta. Así es como jugamos nosotros. Y debemos seguir haciéndolo así. Bueno, sí, es verdad, pero... Parece que no lo entiendes. ¿Cómo que no? Mira, estamos en el fútbol frontier. En el torneo nacional donde se decide cuál es el mejor equipo de todo el país. Este es el estadio en el que os encontráis ahora mismo. Este no es el campo donde jugabais con los amigos. Estáis jugando a nivel nacional. Contamos contigo. Axel. Vamos a probarlo, Steve. De acuerdo. ¡Bien! ¡Comienza la segunda parte! ¿Podrá el Raymond romper la muralla infinita y remontar el gol que lleva de desventaja? ¡Lo primero un gol! ¡Tenemos que empatar! ¡Sarp corta por el medio! ¡Y parece que Dragonfly sube al ataque! ¡No te lo permitiré! ¡Le está cubriendo! ¡El trampolín relámpago! ¡Parece que quieren romper la playa del Farm! ¡Rampolín relámpago! ¡Ahora sí! ¡Lo ha salvado! ¡El Instituto Farm lo ha salvado! ¡He llegado por un pelo! Pero ese defensa, ¿cómo ha podido volver tan deprisa? ¡Qué rapidez! ¡Nathan! ¡Axtel! ¡Ah! ¡Bajo de fuego! ¡Ah! ¡Axtel! ¿Cómo podemos romper esa muralla? ¿Eh? ¡Más! ¡Más! ¡Más atrás! ¡Más! ¡Más atrás! ¡Súper Relámpago! ¡Súper Relámpago! ¡Más! En la línea de Gua... Llego a hallar y... ¡El Farm vuelve a pararles! ¡Es el poder de la muralla infinita en todo su esplendor! ¿Será esta la defensa perfecta? Sabía que era una locura. Cambiar de golpe a un solo delantero... ¡A este paso vamos a perder sin duda! ¡Pero, chicos! ¿Pero qué os pasa? ¿A qué vienen esas caras? No me digáis que ya estáis pensando en qué vamos a perder. Pero si el partido aún no ha acabado. ¡Bobby! ¡Tú! ¡Todd! ¡Nathan! Pero no conseguimos romper la muralla infinita. Necesitamos otra técnica definitiva. Y no tenemos ninguna. ¡Sí que tenemos esa técnica! Escuchad, nuestra técnica definitiva no es ni el pájaro de fuego ni el super relámpago. Nuestra técnica definitiva es saber que nunca jamás nos damos por vencidos. ¿Qué no nos damos por vencidos? Eso nos pasó cuando jugamos contra el Royal Academy y contra el Instituto Ocult y el Instituto Wild, el Instituto Brain y también contra el Otaku y contra el Instituto Shuriken. ¡Hemos llegado hasta aquí porque no nos hemos rendido! Yo no me rindo. Si no rendimos, esto se acabaría aquí. Y ese sí que no es nuestro fútbol para nada. Sabéis perfectamente que nuestro lema es no rendirse hasta que se acabe el partido. Seguiremos luchando hasta el final. Porque ese es nuestro fútbol. ¿Que ese es nuestro fútbol? ¡Mark! ¡Capitán! 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 ¡Mark! ¡Mark! ¿No te apetece confiar en ese chico? Así que esto era la auténtica fuerza del Raimon. El jugar al lado de Mark Evans. Bien, nos quedan cinco minutos. ¡Vamos a por todas! ¡Sí! ¡Evan sube! ¡El Raimon hace su último ataque con todos los jugadores! ¡El Raimon ataca! ¡Al partido solo le quedan dos minutos! ¡Este es nuestro fútbol! ¡Este es nuestro fútbol! ¡Este es nuestro fútbol! ¡Sahá! Trama, 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 trama. ¡Ah! ¡Han conseguido atravesar la muralla infinita! ¡El Instituto Farm ha encajado a su primer gol! ¡Su récord de imbatibilidad ha caído! Han conseguido romper la muralla infinita. Creo que a esto lo podríamos llamar... Ruptura Relámpago. Escúchame, por favor. Ha entrado. ¡Apensar! ¡Bien, adelante! ¡Ahora solo hay que meter uno más! ¡Remate! ¡Tracón! ¿Eh? ¿Cómo? ¡Pásano del pitido final! ¡Dos a uno! ¡El Raimond ha remontado el partido tras superar la muralla infinita! ¡Capitán! ¡Capitán! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Capitán! ¡Hemos ganado! ¡Venga, Sam! ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¡Marc? Al final has venido, ¿eh? ¡Azard Axel! ¿Pero sigues entrenándote con este sistema? Sí, es el mejor sistema para que los porteros ganen fuerza. Además, hoy, por desgracia para mí, me han metido un gol. Así que tengo que conseguir más fuerza todavía. No te pases. Sería una locura que te lesionaras antes de un partido por entrenarte demasiado. Vamos, no tienes por qué preocuparte. Hago esto siempre. ¿Siempre? Algún día llegaré a ser un portero tan bueno como lo fue mi abuelo. O sea, que tu decisión de ser portero tiene que ver con tu familia, ¿no? Pero no veas qué sorpresa más grande me llevé cuando te vi de repente en el campo. Ni se me había pasado por la cabeza que eras tú el que venía. Bueno, pues perdona por la sorpresa. Pero me alegro muchísimo. Porque siempre lo estuve pensando. Lo genial que sería jugar contigo, te lo digo de verdad. Desde la primera vez que detuve uno de tus remates. Pensar que en este mundo podía haber alguien capaz de lanzar un balón así. Y... además con tu visión de juego y tu talento. Pero en el fútbol no basta con eso para poder ganar. ¿Eh? Tonto. Es un completo y auténtico tonto. ¿Eh? Si me paro a pensarlo, creo que fue en aquel entonces. Se me ocurrió la temeraria idea de que existe un fútbol completamente distinto. ¿Un fútbol distinto? Sí. La verdad es que no sé muy bien de qué se trata, pero... Cuando jugábamos juntos se me vino a la cabeza. Y me parece que aquí podría descubrirlo. Si tuviera la oportunidad de volver a chutar un balón con Axel... ¡Jud! Entonces encantados de contar contigo. Sí, lo mismo digo. ¿Quién será? Hola, soy Silvia. ¿Eh? No puede ser. ¿Eric? Se presenta Eric Eagle, un viejo amigo de Silvia. ¡Anda! Así que tú también juegas al fútbol. Bueno, ha llegado el momento de ver lo que sabes hacer con el balón. En el siguiente episodio de Inazuma Eleven, vuelve un genio. ¡Esto es fútbol al rojo vivo! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!